La detención y posterior liberación de 164 civiles y el saldo de seis personas heridas por manifestarse cívicamente contra el gobierno deben alentar a la OEA a continuar la ruta hacia medidas más drásticas contra el gobierno de Ortega, según la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta dictadura no está dispuesta a respetar los derechos humanos y no muestra voluntad política para encontrar una salida pacífica a la crisis que vive el país. Es urgente detener esta ola de represión y de secuestros y desarmar a los paramilitares y operadores políticos que agreden e intimidan a la ciudadanía. Solicitamos a la OEA la aplicación inmediata de la Carta Democrática Interamericana. Los gobiernos del mundo deben desconocer esta dictadura. Pedimos a la ONU que actúe en consecuencia para evitar más masacres. Nosotros celebramos la posición de firmeza de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Como hemos dicho en la Unidad Nacional Azul y Blanco, no se puede negociar con la pistola en la cabeza. Lo que pasó ayer, el sábado, demostró que es Ortega el que no tiene voluntad de dialogar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo porque la salida sea a través de un diálogo, a través de una vía pacífica, pero Ortega tiene que entender que eso implica que él tiene que respetar nuestros derechos humanos. No es un favor el que no va a hacer. Para este miércoles a las 6 de la tarde, la UNAP ha convocado a todos los conductores de vehículos a sumarse al denominado pitazo nacional. Las calles son del pueblo. Ahí permaneceremos hasta que este régimen se vaya. En conmemoración de los 11 meses de lucha, hacemos el llamado este miércoles 20 de marzo a movilizarnos con nuestros vehículos a la rotonda más cercana y unirnos a un pitazo nacional a las 6 pm. Reiteramos el llamado a la población en general a seguir manifestándose desde donde sea que se encuentre en pro de la liberación de nuestros presas y presos políticos y la liberación de Nicaragua. Este lunes, estudiantes de la Universidad Centroamericana participaron en un plantón cívico contra el gobierno al interior de dicho recinto, mientras el alma mater permanecía rodeada de un fuerte contingente de policías de fuerzas especiales. La población está en la libre decisión porque la voluntad y el deseo de salir, todos los mantienen y entonces con esto también invitamos a que todos vean su estrategia de cómo salir a la calle a continuar en las convocatorias. Hace una hora hubo un plantón, hubo una pequeña marcha en lo que fue el recinto universitario de la UCA y entonces estamos viendo de diferentes maneras de cómo continuar nuestra protesta. La intención es volver a salir de cualquier manera a lo que es la calle, siempre y cuando asumiendo ese riesgo y tener las mayores preocupaciones. Esta organización también aseguró que no desistirán en las expresiones y manifestaciones cívicas hasta que retorne la libertad al país. Gualquíria Chavarría, Búz TV